hola amigos saludos y bienvenidos como sabéis cada miércoles y sábado tenemos una receta nueva hoy he elegido una que me habéis preguntado tanto por ella que es el pan de ajo que es una pasada te lo voy a explicar de una manera muy sencilla si la quieres hacer te dejo la receta que abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos cascamos un huevo lo ponemos en un bol y lo batimos ahora veis lo tenemos listo lo ponemos en un bol más grande pero solo un poquito más de la mitad al otro lo reservamos para después añadimos azúcar levadura y mezclamos todo bien ya lo tenemos ahora añadimos harina sal leche y mezclamos todo y una vez que ya no se puede mezclar con la espátula lavamos bien las manos y le damos acá ya mezclamos bien y ya la tenemos casi lista añadimos mantequilla a temperatura ambiente margarina que es más blandita la integramos bien ahora la sacamos del bol y la ponemos sobre la mesa y vamos dándole golpes no la vamos a amasar así como veis la imagen es muy fácil no se engancha ni nada está perfecta la doblamos de fuera hacia adentro y hacemos una forma de bola damos forma y ya la llevamos a la bandeja del horno la tapamos la dejamos reposar durante una hora mientras tanto vamos a hacer la salsa de ajo en un bol ponemos el huevo que hemos observado en el principio añadimos azúcar cebollenos picados ajo molido mantequilla y mayonesa lo mezclamos todo bien hasta obtener una salsa perfecta fijaos como queda pasado el tiempo destapamos la masa y mira que ha doblado su tamaño la apretamos para eliminar el gas perfecto y ahora con un cochillo vamos a hacerle unas marcas y despaso un dibujo para que se quita bonito también y no llegamos al fondo de la masa solo por arriba así como veis la imagen y ya lo tenemos listo ahora añadimos la mezcla que hemos hecho y con una brocha de cocina la repartimos bien por todos los huecos y por los bordes también y ahora cogemos un poquito de mozzarella la presionamos bien y vamos rellenando los huecos que hemos hecho antes lo presionamos así con todo y lo llevamos al horno previamente calentado a 170 grados durante 15 minutos pasado el tiempo ya me está llegando un olor uy fijaos que pinta la sacamos del horno y la presentamos y así de fácil y de rápida y de bonita queda y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla os aconsejo que la hagáis porque es una pasada y a partir de ahora ya no vais a comprar más pan si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao 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 Gracias por ver el video.